si yo sé de actualizaciones digamos que ustedes me han preguntado de la 31 de la 51 para esos dispositivos las actualizaciones están ahí por junio o julio van a llegar las actualizaciones y para los teléfonos de gama de entrada como sería el a 02 el a 11 el a 12 el a 22 las actualizaciones para todos esos teléfonos están de último es que serían allá por agosto o septiembre por ahí va a estar llegando android 12 igual yo hay cuatro o no sé si va a llegar también cuando hay 4.1 pero seguro que si va a llegar a todos esos teléfonos a los que no va a llegar ya les he mencionado que es la primera generación de samsung entonces amigos nada más comentarles a eso para los que todavía me están preguntando aquí en el chat sobre los dispositivos de gama de entrada hay que esperar que llegue la actualización y este todos los meses están llegando todos los meses están llegando todas las semanas pero gama de entradas y va a ser de los últimos que van a recibir la actualización la actualización sea 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 sea